por continuar en sintonía de TN23 Todo Noticias, vamos con información en desarrollo y en esta oportunidad tiene que ver con la posada de la radio más escuchada de nuestro país, Radio Cadena Sonora. Así que vamos a conocer los detalles durante la mañana, ha recorrido varias instituciones, llegó a la comuna capitalina, pero bien, vamos a conocer su recorrido. Juan Pablo Garrido, ya con la información, adelante, te escuchamos. Gracias compañeros, en Estudios Centrales, buenas tardes, continuamos llevándole detalles de cómo se realiza la posada navideña que realiza Radio Cadena Sonora. En esta ocasión han tocado las puertas de Banrural, y quién mejor que Rodrigo Duque para darnos a conocer detalles de esta actividad muy propia de la temporada navideña en Guatemala. Rodrigo, buenas tardes. Muchas gracias, bienvenidos tanto a las personas que nos acompañan aquí en presencia, también a todos los autooyentes de Radio Sonora. Queremos agradecer a Grupo Alba Visión, principalmente a Radio Sonora, y en específico a Lik Guzmán y también a Lik Pellecer, por la oportunidad que nos dan de recibir en este momento una de las principales tradiciones para Guatemala, como son las tradiciones. Realmente, quisiéramos pedirle a los guatemaltecos que de alguna forma también tengamos una posada a nivel espiritual, que abramos nuestros corazones tanto para familiares como para amigos, pero también así para los más necesitados. Realmente, tenemos la obligación de seguir fomentando este tipo de tradiciones que por más de 300 años el hermano Pedro nos lo dejó. Realmente, creo que para los guatemaltecos muchas veces dejamos por un lado este tipo de actividades que son únicas a nivel mundial y realmente para mí, en nombre de las autoridades, compañeros y también clientes de Banrural, les damos la más cordial bienvenida y también el agradecimiento, como bien se dijo, por más de nueve años de darnos el honor de recibirlos. Gracias, Rodrigo Duque. Director, buenas tardes para la audiencia de TN23. Se tocan las puertas de Banrural y se recibe nuevamente la posada navideña. Por noveno año consecutivo, los ejecutivos, los colaboradores, el personal de Banrural recibe las puertas a los santos peregrinos para recordarnos el objetivo esencial y principal de estas fiestas de Navidad, el nacimiento del Hijo de Dios en el corazón de cada uno y por eso que realizamos esta actividad visitando a instituciones hermanas como Banrural que han confiado en Sonora y el pueblo de Guatemala confía también en Banrural, el amigo que nos ayuda a crecer. Así que para sentar más las bases de nuestra relación comercial de que somos dos instituciones hermanadas durante muchos años y también para agradecerles la solidez financiera, la proyección que tienen ellos y por supuesto por el servicio que le dan a los pueblos porque hasta en aldeas se encuentran a Banrural ahora. gracias directores de Radio Cadena Sonora, compañeros en Estudios Centrales y Televidentes es parte de la información que podemos actualizar este jueves 19 de diciembre en Cámara Henry Ávila yo retorno con ustedes a Estudios Centrales. La posada de Radio Cadena Sonora la radio más escuchada de nuestro país visitando distintas instituciones de Guatemala y por supuesto vamos a continuar con esta cobertura especial. ¡Gracias!